hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal bueno en el día de hoy imagínense que ha llegado papá noel llegó navidad para mí y me han cambiado mi manilla me la han cambiado por un amazfit gts 2 y entonces el día de hoy vamos a hacer lo que es el unboxing por si tú de pronto quieres comprarte uno tenga la referencia cómo es que tiene vamos a abrir nuestro amazfit gts 2 cuéntame jessy que nos trae en este lindo y hermoso paquete estoy feliz al abrirlo vamos a tener aquí nuestro reloj obviamente aquí vemos que trae su protector que ya más adelante lo vamos a quitar por aquí tenemos lo vamos a desprender y aquí vemos que va a salir nuestro reloj trae un protector para el reloj aquí completamente plástico y que más tenemos bueno por aquí nos vamos a encontrar con él bien así comentar nuestro cable por aquí abajito ahorita no le enseñamos simplemente es a modo de imán como el mi band que es el que tengo aquí en estos momentos entonces vamos a proceder a conectarlo a ver qué nos tiene a despegarle esto ya conectados el cable que es de poder por decirlo así a nuestra fuente de corriente y también a nuestro celular puedes conseguirte un cargador o un cabezote de celular y ya lo conectamos al celular al reloj y en este caso vamos a presenciar el momento aquí viene con una hora por defecto que son las 11 y 43 cada alcalara que en este momento son las 7 y 9 de la noche y tenemos pues nuestro reloj que nos tiene esta es nuestra primera imagen que nos sale amazfit cierto fíjate que hay un poco de carga y lo primero que nosotros vamos a hacer es escoger nuestro idioma que en este caso es el español es la primera imagen que nos sale es el código qr para descargar la aplicación en nuestro y tendríamos dos opciones para vincularlos a través de un código qr que es el que tenemos aquí o a través de nosotros mismos descargando la aplicación que está tanto en android como en ellos que es la aplicación se ahora les vamos a mostrar cómo es y cuáles que van a hacer simplemente van a colocar su teléfono aquí cierto tal cual como lo estoy cogiendo y fíjate que me aparece enseguida abrir código qr cuando yo presione eso simplemente me va a abrir y va a descargar la aplicación que no es zpp o como se diga cierto y vamos a empezar como tal la instalación de la aplicación este reloj es muy lindo tiene una manilla muy hermosa cierto y sería como un poco elegante directamente intercambiable para retirarla sólo debemos desplazar el pincito hacia abajo y se nos sale la manilla esta es de 20 milímetros y puedes buscar con otras referencias de relojes que sean similares a este y mientras que tenga la misma medida le va a caber perfecto y bien una vez hayamos instalado la aplicación vamos a abrirla y esto es lo que nos va a mostrar nos dice que quiere acceder al bluetooth yo le voy a dar ok como no tengo cuenta o contraseña entonces lo que va a hacer es crear una nueva cuenta aquí me va a pedir seleccionar un país o región aquí le vamos a poner donde estamos luego entonces aquí nos dicen se quiere enviar de notificaciones yo le voy a dar en permitir lo dice que quiere acceder a mi condición y actividad física también y vamos a tener nuestro perfil vamos a poder cambiar todos estos datos todo lo que es apodos sexo fecha de nacimiento altura peso pasos objetivo calorías objetivo y allí también me parece un acceso a salud en este caso me gusta darle activarlas todas para que no haya ningún inconveniente y de esa forma me monitoriza todo aquí en el perfil vamos a poder cambiar todo el perfil en este caso aquí está mi apodo sexo fecha de nacimiento que le voy a poner altura peso vamos a decir que esos son mis datos listo luego también lo que tenemos aquí es los objetivos entonces como pasos de objetivo yo voy a poner que ocho mil pasos diarios el objetivo de peso voy a poner que quiero estar en cincuenta y cinco kilos en las en las en las calorías de objetivos voy a dejarla en 300 y en los objetivos de sueño también voy a dejarlos en ocho horas aquí esto es una sección muy importante en la de amigos porque a través de un código qr vamos a poder permitir que permitir que otra persona escane nuestro código y tengamos opciones de amistad lo que quiere decir que vamos a poder ver los datos de la otra persona en nuestro dispositivo móvil como o cuáles serían entonces esos datos que veríamos lo que es sueño el ritmo cardíaco las actividades que hemos realizado entre otras otro aspecto que también es muy importante es el añadir cuentas y aquí lo puedes vincular con una de estas cuentas que ya tengas si no estoy mal o bueno la más reconocida es Strava que tiene que ver mucho con la parte de los gps y demás y listo así que haría nuestro perfil ya solamente nos quedaría añadir nuestro dispositivo en este caso del reloj y le voy a dar en añadir dispositivo le vamos a dar en reloj le voy a dar en aceptar es decir que acepto que esta aplicación recolecte mis datos como la de actividad de sueño y ritmo cardíaco le voy a dar en aceptar y aquí lo que voy a hacer es seleccionar un tipo de reloj con qr en este caso voy a mostrarles cómo es de forma inmediata lo reconoce y busca al reloj aquí me solicitan tanto en el reloj como en el celular que confirme la vinculación una vez emparejado nos va a salir una guía del usuario y nos va a mostrar cómo vamos a ir deslizando o básicamente nos va a enseñar cuál es el centro de control y cómo manejarlo aquí vamos a darle siguiente también nos va a mostrar que podemos darle hacia arriba abajo a un lado o al otro para desplazar en las diferentes funciones de este reloj y también nos va mostrando aquí por ejemplo toda la parte de notificaciones toda la parte de accesos rápidos toda la parte de los eventos y el estado actual toda la parte de control del reloj que es completamente editable o sea para los gustos y preferencias de cada quien luego de esto vemos que aquí abajito dice añadiendo es decir mientras se realiza por completo la vinculación bien amigos y es así como terminamos pues la configuración de nuestro amazfit la configuración inicial y la vinculación de este mismo fíjate que si presionamos por tres segundos en la pantalla nos salen las opciones para cambiar lo que es la pantalla inicial o el fondo de pantalla lo que diríamos nosotros salen muchas opciones entonces puedes escoger la que más te parezca amigo es un reloj muy hermoso y también accesible para ti que te encanta hacer los ejercicios para ti que eres amante de estos dispositivos y la novedad es que tiene para contestar llamadas tiene para conectar a Alexa cierto entonces un reloj muy interesante de antemano te invito a que te suscribas a este canal a que le des like a este vídeo nos vemos en un próximo vídeo en un próximo unboxing chao chao